Tour, zona de embalses con viajes y excursiones en Gil. Te llevamos a vivir una nueva experiencia. Conoce el Museo de Cristos y Crucifijos más grandes del mundo, ubicado en el municipio de Marinilla. La réplica del municipio del Peñol. El Peñón de Guatapé, con más de 565 escalas. Considerada una de las piedras más grandes del mundo y el mágico paisaje natural de la represa de Guatapé, una de las más hermosas de Colombia. Todo esto al mejor precio. Solo como viajes y excursiones en Gil te lo puede dar.